1993, el año en que la Copa de Europa cambió su nombre a UEFA Champions League, el Marsella de Barthes, de Sailly, de Champs, Avedi Pelé y compañía, le dio el primer y único título a Francia, contra el Milan de Fabio Capello. Pero ese mismo Milan se renovó y derrotó al año siguiente al Dream Team de Johan Cruyff. El 4-0 fue contundente y ni Stoikov ni Romario pudieron meter las manos. Para 1995 apareció un sorprendente Ajax plagado de jóvenes talentos, encabezados por Seedorf, Davids, Littmannen y Obermars. El Milan, que llegaba a su tercera final consecutiva, cayó 1-0 con un gol marcado por un chico de apellido Kluivert, de tan solo 18 años. La temporada siguiente, la Juventus levantó su segunda orejona, esta vez derrotando al equipo de Amsterdam. Los dirigidos por Marcelo Lippi, con un joven del Piero, se impusieron en la tanda de penales. Paulo Sousa, campeón con el equipo bianconero un año antes, pasó al Borussia Dortmund y en la final derrotó a sus excompañeros. El equipo de Vesfalia se convirtió en el tercer alemán en proclamarse campeón. 1998, 32 años después del último título, el Real Madrid sorprendió a la Juventus de Zidane, Inzaghi y del Piero. El gol de Miljatovic le dio la séptima orejona a un irregular equipo blanco que esa temporada terminó cuarto en liga. Camp Nou, 1999. El Bayern ganaba 1-0 y el Manchester United, con ayuda de la diosa Fortuna, remontó de forma agónica en el agregado con goles de Teddy Sheringham y el noruego Olaguna Soljaer. En 2000, por primera vez dos equipos de un mismo país disputaron una final. El Valencia, tan favorito como inexperto, cayó 3-0 a manos del Real Madrid, de Raúl, Morientes y McManaman. Y el fútbol da revanchas. Y el Bayern, con el orgullo tocado por la dolorosa final perdida en el Camp Nou dos años antes, derrotó en penales al Valencia con un hambriento Oliver Kahn. El estratega suizo Otmar Hitzfeld se convirtió en el primer y único técnico en levantar el mayor título continental con dos equipos del mismo país. Al año siguiente, el Real Madrid completó una época dorada al ganar tres títulos en cinco años. La goleada de Zidane en Glasgow ante el Bayern Leverkusen será recordada como una de las postales más bonitas en la historia de la competición. 2003, en una de las finales más insípidas que se recuerden, tras 120 minutos sin gol, el Milan de Carlo Ancelotti se impuso en penales a la Juventus de Gianluigi Buffon y se convirtió en el segundo equipo con más títulos, solo detrás del Real Madrid. Gracias por ver el video.